¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de noticias LPG. Desde la sala de redacción de la Prensa de África les presento los acontecimientos más destacados de este martes. Comenzamos. Una nueva marcha contra el gobierno de Mujén estará realizada el próximo domingo 17 de octubre, organizada por diversos sectores de la sociedad civil, como el Bloque de Resistencia Popular, Jueces y Magistrados. La manifestación, que saldrá en horas de la mañana del Parque Cuscatlán y tendrá como destino la Plaza Cívica, busca exigir una judicatura independiente, la restauración de la democracia y los derechos constitucionales, así como el rechazo a otras medidas adoptadas recientemente, informaron los organizadores. Representantes de la Asociación Acción Ciudadana presentaron un aviso a la Fiscalía General de la República para que investiguen lo que consideran suplantación de identidad por presunto uso indemnido de datos personales en archivo Wallet. El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, y el director ejecutivo de la institución, Eduardo Escobar, solicitaron a las autoridades que se investigue el uso de su información personal en la aplicación impulsada por el gobierno, los demandantes dijeron que se desligan de cualquier acción ilícita y llamaron al gobierno a aplicar mayores medidas de seguridad en aplicación. Las autoridades que integran la Comisión Nacional de Protección Civil detallaron el protocolo a seguir para el ingreso al Estadio Cuscatlán del miércoles 13 de octubre, cuando se disputará el partido entre las elecciones de El Salvador y México. El encuentro futbolístico contará con un dispositivo de seguridad desde las 6 de la tarde de este martes coordinado entre la Policía Nacional Civil, Protección Civil y la Alcaldía de San Salvador. Esto sumará a más de 1.600 personas encargadas de verificar el cumplimiento de medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de contagios por COVID-19. Uno de los principales requisitos es contar con el esquema de vacunación de dos dosis, de lo contrario no podrán ingresar los aficionados. Además, quienes intenten falsificar la cartilla de vacunación serán capturados y enviados a las Bartolinas para iniciar el proceso ante la Fiscalía por el delito de falsedad material. Y el arzobispado de San Salvador anunció la suspensión de reuniones presenciales en las parroquias de las diócesis durante 30 días debido al incremento de casos de COVID-19 en El Salvador. El arzobispo José Luis Escobaral recomendó que toda actividad religiosa que conlleve reunión de los fieles se realice de manera virtual desde este martes 12 de octubre hasta el 12 de noviembre, con excepción de las eucaristías, bautismos, confirmaciones, confesiones y matrimonios, siempre que se mantengan estrictas medidas de bioseguridad. La decisión de la Iglesia Católica ocurre luego del fallecimiento de varios sacerdotes a causa del COVID-19 que ha presentado un alza de muertes y contagios en todo el país. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana con más. Gracias por ver el video.